Bienvenidos al circuito de A1 Ring, escenario del Gran Premio de Austria. Así queda la parrilla de salida de esta carrera. En la pole, Michael Schumacher con el primer Ferrari. Segundo, Mika Hakkinen. En tercera posición, Heihara Frenscher. En cuarto lugar, Giancarlo Fisichella. Quinto, Zulkar. Sexto, Ralf Schumacher. Séptimo, Gull. Octavo, Barrichello. En novena posición, Gerber. En décima posición, Edir Bain. Undécimo, Villeneuve. Duodécimo, Alesí con el primer Prost. Décimo tercero, Ricardo Zonta con el segundo Bar. En decimocuarta posición, Pedro Dini. Décimo quinto, Mika Salo con el segundo Sauber. En decimosexta posición, De La Rosa. Décimo séptimo, Josh Verstappen. En decimooctava posición, Heifel. En decimonovena posición, Genet. En vigésima posición, Baton. En vigésimo primera posición, Gastón Mazacán. En vigésimo segunda posición, Trulli. Así pues, buena suerte a todos los pilotos en el momento en el que dirigen sus miradas al semáforo. ¡Gracias! 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 Frensen, se ha puesto segundo 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 Frensen Frensen, se ha puesto segundo Frensen Frensen, se ha puesto segundo Frensen, se ha puesto segundo Frensen 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 Frensen